Un día muy pero muy especial para todos los argentinos porque hace dos años que perdimos físicamente a Néstor pero Néstor está en el corazón de todos los argentinos así que se te contraponen los sentimientos por un lado mucha tristeza y por el otro lado querer recordarlo así con acciones solidarias como esta bicicleteada con todo el pueblo en la calle que vino a colmar la plaza de San Justo con una exposición de fotos, de recuerdos, charlas, radio abiertas y sobre todo unidos que era un poco el legado que Néstor nos dejó que estemos todos los argentinos unidos y que no perdamos nunca nuestros sueños que un país mejor es posible y no perdamos nunca nuestras convicciones y creo que la matanza en eso está llevando adelante ese legado que nos dejó Néstor y que hoy acompaña incondicionalmente por eso y es la primera línea de fuego para nuestra querida compañera Cristina La verdad que es un día de emociones encontradas porque por un lado de tristeza por lo que recordamos pero por otro lado también de una profunda emoción por lo que estamos viviendo junto a la gente recordándolo a Néstor como un militante comprometido con lo social comprometido con la gente, con el pueblo con los más humildes, mucha gente acá y hoy recordaba que cuando estuvimos hace dos años ahí acompañándolo a Néstor había un cartel que decía Néstor, el cuerpo te quedó chico y creo que eso es lo que sentimos mucho tenía tanta convicción, tanta pasión que el cuerpo le quedó chico bueno, nada, simplemente que yo digo fue grande no solamente por lo que hizo sino por lo que nos dejó también y hoy seguir este proyecto de la mano de Cristina que lo estamos construyendo que seguimos avanzando que vemos que nuestro pueblo cada vez está logrando mejores cosas bueno, es una emoción de tristeza y de alegría por lo que no está y por lo que estamos haciendo ¿Qué le parece? Me hacía votar la mandanza Y sí, como en todos, en mil lugares en todo el país con la gente, con alegría, con convicción y bueno, con esa forma que era él